Con amor Para usted Suavecito, suavecito Suave, suave, suave Extrañándote paso las noches Qué difícil es tenerte lejos Qué desesperación no estar contigo Qué difícil es dormir solito Añorando tocar tus pies y besar tus labios El tiempo destroza mis sentidos porque estoy enamorado Sé que también tú me extrañas, te sueñas conmigo Y al igual que yo, tú también te mueres de frío Amor 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 Mi desesperación no podré ni dormir Soy un zombi amor, regresa pronto Añorando tocar tu piel y besar tus labios Amor El tiempo destroza mis sentidos porque estoy enamorado Sé que también tú me extrañas, te sueñas conmigo Y al igual que yo, tú también te mueres de frío Amor 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 Por eso tienes que volver antes que mis hermanos No sé que dejen de tener cariño para amarnos Amor 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 Gracias.